hola qué tal mi nombre es marlin carolina en este caso te estoy dando la más cordial bienvenida a este canal puedes suscribirte puedes seguir todos los vídeos que tenemos tenemos vídeos de postres tenemos temas interesantes y controversiales y lo mejor de todo me interesa tu opinión quiero saber si has pasado estas vivencias esta experiencia si tienes esta receta si quieres más recetas y quiero saber quién eres tú quiero que te expreses quiero saber tu opinión quiero compartirla y si tienes temas de interés temas que quieres que hablemos temas o recetas que quieres que hagamos todo todo lo que quieras compartir lo puedes hacer conmigo ten presente también que es parte de esta familia y lo que quiero es no solo diversión quiero también que tengas un lugar donde puedas expresarte y al mismo tiempo que la puedas pasar muy bien aprendiendo por supuesto y al mismo tiempo compartiendo la marina carolina una esposa madre hija hermana también mujer así que nos vemos en los vídeos que esté bien bye